muy buenas a todos esto es billy games y vamos a jugar a monster hunter world vamos allá ah 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 ¡Esa tiene que ser la raza en que buscamos! Vale, volvemos de la misión Que ya sabéis que para jugar en cooperativo Hay que ver la escena Luego te sales y vuelves a entrar Ah mira, encima he pillado una escama de Ration Rosa Vale, he visto la escena Y me han dado una escama de Ration Rosa Así de free A ver, este es una misión En Ration Rosa no hay info, ¿no? ¿Eso tiene info? No Pero si es como un Ration normal Si es como cualquier Ration Asumo Que tiene que ser Draco o Rayo Este bolsillo Es la única referencia que podemos tener Solo que es Rosa Y pues se pesará más fuerte Y tendrá más vida A ver, es Draco O Aturdimiento El Nitro solo tiene una estrella Sueño para Lazy que tiene dos Y Draco Voy a poner la de Draco A ver, cambiar equipo Draco Vale 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 A ver A ver, el baúl A comer No dejaste ni la botella ahí Estuve engañado Me lo había botado Están ahí, son gratis A ver, con puntos Defensa Defensa Yo no sé si pone mierda Elemental A ver si ahora después busco las comidas Que seguro que hay mejores Bueno Bueno, pues go A ver Todo ha costado bastante Esta arma que lleva una muy buena Ah Ya sale En el mapa En el mapa Sí, bueno En el mapa Estoy notando ya su miedo Gracias, está cagado Por qué es pincu de eso Es pincu, señor Pincu, gracias Se ha capturado estos A ver A decorarse Vale A ver ¿Qué? No, 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 no No, no No, no No, no Espero que no venga el otro gilipollas, que es el globo este que se ha hecho. Pues, no lo se, espero que no. A ver, unos cosecitos. Joder. Pero igual, no van a arreglar eso. ¡Vamos! 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 voy a mandar a ganar esto vamos a ver ¿Ve? Voy a hacer la sesión esta otra vez. Ok, ok, ok. Ok. Car por ID. Vale. Inscríbete en la misión, compi. Hora de cazar al que dejó ese rastro. No, no, no. No, no, no. Y me deja en cuenca. A mi cuenca no me gusta. Me voy, capa. A ver, marco esto. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Joder! ¿Está volando o no está volando? ¡Tienes peñado! ¡Oh, my God! ¡Reactión, man! ¡Oh, my God! ¿Se va? ¡Sí! A ver que hay una huella aquí Y el mouse, uno Todavía se me han acabado las potis gratis Y a mí no me quedan muchas de las otras Tienes que empezar a tirar de... Primero ponerme las potis de armadura ¡No, no, no! Venga, va Podríamos mirar donde hay miel Ahí va, bueno Bueno, ya lo podemos hacer de esto Yo tengo 10 pociones pequeñas y 10 de las grandes No, yo he tenido que usar un par de las grandes A ver, Dios, hay otras muy grandes y no me las juego ¿O qué? Las huellas de legiana Voy a tirarme... ¿Cuánto antes de llegar la potis de armadura? De defensa Ah, está con legiana No, déjalo que se peguen Acaba de legiana más Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¡Hijo de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Noshy de puta! ¡Hay mal! Nos vemos una que semana sin potis Cada vez que usted me suele pinarla En contra del potis ¡Hijo de puta! ¡Yo me caer de 10 pociones! ¡Ya simplemente vamos a que vaya ¡Bueno! Se va Diría que sí Está ahí el esplanado donde estaba antes Solo que el otro no está Mira a ver Adiós No, no 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 Me ha alejado para afilar, eh Vale Pues mira, está rociado en el sur Vamos a aprovechar y hacer un rally No sé si llego Vale Vale Estaba dando toda la poquita cara Opa Se va? Si Por ahi va Ok Esto Si, esta ahi abajo Estaba aqui un vuelo de estos libres Mirabe Estaba un poco alto sabe? Jejejeje Uiii, no Mierda Joder, legiana ha venido tambien Pesado Bueno Bueno Aqui hay un par de... hay tres Bolas de estas verdes No me acuerdo No me acuerdo de ni el nombre 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 Muah No me acuerdo de ni el nombre ¡Suscríbete! ¡Joder! 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 Bueno, ya se va cojeando el reportero por eso viene a echarle la foto a la fin ua de ración más no lo sé dónde está ¡Pero eso! Mira, pues se va a subir a la broma, ¿verdad? Y Chris se saca la petraca y se bebe ahí todo el líquido verde. Vamos rápido, ya se que se nos cure. Vamos. Voy a poner la trampa, prepararla. ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo. Vale. Otro trampa. Espérate que no veo... No se puede poner trampa. ¿Que no llevo... no llevo... ...pompas de esas? Bueno, no te preocupes. Trampa si... Joder, no puedo poner la trampa en ningún sitio. Fíjese... Eh... Trampa si llevo. Pero... No, no llevo... Baja, gasturarlo tú. Una subespecie de monstruo justo aquí, en el nuevo mundo. Hay que informar... ¡Ah, yo he venido que me rusé! Antes. ¡Hostia puta! ¿Ya está? No sé por qué no... ¡Ah! Siempre llevo... Ahora miraré... Pero no las veo yo aquí en el menos... ¡Ah! 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 Esfera de armadura 3! ¡Hombre! Esto ya es otra cosa... ¡Hombre! 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 Esto sí... Hay una placa de razia... Un par de joyas misteriosas... Una joya que mejora el skill resucitación... ¿What? ¿Eso qué es? ¡Ahí! ¡Es una cheta! No sé... A ver... A ver... No sé qué... No sé dónde me di... Toma, logro... ¡Pam! Ah, joya deslizante 2... Afinidad deslizante... Y esto sí que me pone palote... No es un nivel de upgrade de armadura... Ahora podemos subir la magia... Y... Safari de alto rango... ¡Por fin! ¡Oh, sí! Entonces sí... ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a poder pedir materiales cheto! Sí, bien, bien, bien... ¡Vamos a chetar palenco más todavía! Para que vayan chetos... Vale... ¡Oh, mira! Está capturado aquí... Y si no llegamos a capturarlo... También saldría aquí... La escena esta... Ah, que hay una escena... No sé... Espérate... No pensé encontrarla en los altiplanos coralinos... Se necesita una combinación de milagros... Para que surja una subespecie... Eso es lo que dicen los eruditos... En cualquier caso... Su condición es excepcional... Habrá crecido en un lugar rico en nutrientes... Creo que sé dónde es... ¡Almirante! ¡Por fin ha vuelto! ¡Disfrutad viendo vuestras proezas! ¡Buen trabajo! ¡Todo se ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¿Tanto te costaba ayudar en lugar de quedarte mirando? ¿Para qué? ¡Lo tenías controlado! ¡Ja, ja, 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 ja! Tomad... Os he traído unos recuerdos... ¡Hala! Interesante... ¿Dónde estaban? ¿Recuerdas a dónde mandasteis a Zora? Pues hay un sitio más allá... ¡Ja, ja, ja! Que está completamente lleno de ellos... Son increíbles... Es como si la energía latiera en su interior... No era solo yo entonces... ¡Ja! Apuesto a que tiene que ver con lo que estamos investigando... Bueno... Tengo intención de averiguarlo... ¡Muy bien! ¿Quién está conmigo? ¿Alguien de vosotros se apunta a una aventura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera... ¿Qué? Vale... Vosotras dos... Nos vemos allí... Estaré en el túnel... ¡No me hagáis esperar! ¡Lo odio! ¡Divertíos! ¡Ja, ja! ¡No la palméis! Por ahora, vayamos de expedición al torrente eterno... No debemos llegar tarde... Bueno... Y hasta aquí el enfrentamiento con la Razian Rosa... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!